Los partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF ya se llevaron a cabo y todos los equipos se van mentalizando para los partidos de vuelta y pensar en avanzar a los cuartos de final, etapa donde Lionel Messi podría venir a México para enfrentarse a un equipo de la Liga MX. El Inter de Miami empató de manera agónica el primer partido contra Nashville, de hecho el astro argentino convirtió el primer gol de su equipo, Luis Suárez el segundo que sirvió para el empate 2-2. Este miércoles van a jugar el partido de vuelta en el estadio de RVPNK a las 18.15 horas con la mente puesta en avanzar a la siguiente fase en lo que es su primera participación en la historia de la CONCACAF. En caso de avanzar, el equipo dirigido por el Tata Martino enfrentaría a los cuartos de final al ganador de la serie entre Rayados de Monterrey y Cincinnati FC, lo cual tiene el conjunto regio montano con ventaja de un gol tras el partido de ida. Si eso sucede, las fechas establecidas para el partido entre Inter de Miami y los Rayados de Monterrey tomarían lugar entre el 2 y el 4 de abril para el partido de ida y del 9 al 11 del mismo mes para el de vuelta. El astro argentino se enfrentó en un total de 5 veces a equipos de la Liga MX entre partidos oficiales y amistosos. El balance es a favor del campeón del mundo con 3 victorias y 2 empates. Por el momento, no conoce la derrota ante un equipo azteca. En su primer partido amistoso, América 4, Barcelona 4. En el segundo amistoso, Chivas 1, Barcelona 1. En el Mundial de Clubes, Barcelona 3, el Atlante 1. En el trofeo, Joan Gamper, Barcelona 6, el Club León 0. Y en la Leeds Cup del 2023, Inter de Miami 2, Cruz Azul 1. Estlles Kirchhoff, Barcelona 7, Fernando 2. En el practise Gracias por ver el video.